Ricardo, tremendo este testimonio de Dominique. Ella, hubo una vez que hubo un episodio en su casa, ella tenía asma y resulta que en un momento dado ella quedó sin respirar en un ataque de asma. Escuchó los gritos una líder que vive cerca de la casa de ella cuando ella la encontró desesperada, que no respiraba. Vino, oró por ella y el Señor la resucitó. Fue una resurrección, 20 minutos sin respirar. 20 minutos sin respirar. Y el Señor le devolvió la vida. ¡Wow! Esto es tremendo. Desde que nació ella siempre usó paz preventiva porque si no se me atacaba y terminábamos internadas. Siempre estaba enferma, ella nunca estaba sana. Y ahora hace cuatro domingos oraron por sanidad y decían que toquen el lugar donde estaba la enfermedad. Yo toqué los pulmones de ella y ahora hace cuatro domingos que ella no usa más paz, no usa más ni un remedio. No usa más nada. Cuatro domingos. ¿Cuántos saben que la oración del justo puede mucho? 20 minutos sin respirar. Clínicamente estaba muerta y resucitó. ¡Aleluya! Te bendigo, te bendigo a tu bebé, te bendigo a vos. En el nombre de Jesús. ¡Dale un aplauso al Señor!